El presidente Iván Duque insistió en que el país debe evaluar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. El presidente de la República abrió nuevamente el debate sobre las penas que deben enfrentar los violadores de niños. Para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. El jefe de Estado nos reveló cómo sería tramitada la iniciativa que ya es analizada por el Ministerio de Justicia. Sé que esta es una controversia, pero bienvenida la controversia, porque aquí se necesita una sanción contundente frente a este tipo de prácticas. Y también se requiere pedagogía, por supuesto. Las declaraciones fueron entregadas en la conmemoración del 27º aniversario de la Fiscalía General de la Nación.